Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo podemos personalizar las pantallas de entrenamiento de nuestro Apple Watch para que éstas sean tal y como nosotros queremos y muestren la información que para nosotros es importante en cada entrenamiento. Para poder realizar esto vamos a necesitar utilizar una aplicación que ya conocéis en este canal de YouTube que se llama Workout Doors. Ya hemos hecho otros vídeos en los que os enseño a sacar el máximo partido a nuestro Apple Watch para poder entrenar. Si queréis acceder a sus vídeos tan solo tenéis que pinchar en la tarjetita que sale justo aquí encima y veréis lo sencillo que es hacer entrenamientos de series o seguir rutas con nuestro reloj. Pero antes de contaros cómo podemos personalizar las pantallas de nuestro reloj, me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube. Deciros que cada vez somos más y es algo que me hace muchísima ilusión. Para eso tenéis que hacer clic en el botón que estáis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Con la aplicación de Workout Doors vamos a poder personalizar totalmente las pantallas de entrenamiento de nuestro reloj. Ya que como vais a ver tiene un montón de opciones de configuración y modos de disponer la información en la pantalla. Pero aún mejor que explicaroslo es enseñároslo. Así que vamos a coger el iPhone y os voy a enseñar cómo podemos hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer si queremos personalizar las pantallas de entrenamiento de nuestro Apple Watch es abrir la aplicación de Workout Doors. Y una vez abramos la aplicación de Workout Doors, iremos al botón de Screens y aquí ya podemos ver los distintos tipos de entrenamiento que podemos realizar en la aplicación. En nuestro caso hoy, para explicaros cómo se personaliza una pantalla de entrenamiento, vamos a utilizar las Running Screens. A modo de inciso me gustaría comentaros que todos los que utilicéis Workout Doors para crear entrenamientos de serie, tal y como os enseñe en el vídeo que os sale aquí arriba en la tarjetita, no necesitáis crear una pantalla específica ahora en este momento para estos entrenamientos. Esto es así porque nosotros cuando configuramos un entrenamiento de series en esta aplicación, ya nos crea unas pantallas personalizadas para cada momento de ese entrenamiento. Por lo tanto, estas son pantallas que utilizaremos en los entrenamientos en general. Como puedes ver en la misma pantalla, para el Running, yo tengo tres pantallas configuradas. Una de ellas me da una visión general que me muestra el mapa, la velocidad media, el tiempo que llevo, el ritmo y las pulsaciones. Luego tengo una segunda pantalla que me muestra todos los valores que yo creo que son necesarios o que al menos son imprescindibles para mí cuando estoy realizando un entrenamiento. Y luego en tercer lugar tengo creado una pantalla que me da la información sobre el desnivel acumulado en la ruta que he realizado. Ahora bien, si vosotros quisisteis tener una cuarta pantalla, sería muy fácil. Tan solo tendréis que darle al más y como veis cuando yo pulso el más, se genera una nueva pantalla. Ahora bien, si por lo que sea decidís que esa pantalla no la queréis, es tan fácil como deslizar el dedo hacia la izquierda y la pantalla se borra. Si queremos personalizar una pantalla, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a escoger el perfil que pone Hertz. Y una vez que estamos dentro de esta pantalla, os voy a enseñar cómo tenemos que hacer para personalizarla y adaptarla a nuestros gustos. La primera fila que tenemos arriba a la izquierda nos permite elegir entre los distintos ajustes preestablecidos que tiene la aplicación. Si pinchamos encima de Hertz, podemos ver los distintos perfiles que ya vienen preinstalados en la aplicación de Workout 2 y que nos permiten acceder a distintas pantallas ya preconfiguradas. La fila que tiene justo debajo nos deja elegir entre las distintas disposiciones de información que podemos encontrar en la pantalla de nuestro Apple Watch. Podríamos encontrar una pantalla en la que tengamos un mapa en grande y una fila de información inferior, la información en L con un mapa, tres filas de información o una cuadrícula de 10. Además de todo esto, la tercera fila nos deja personalizar el tamaño de la información que aparece. Si escogemos la primera opción, vemos que condensa muchísimo la información, la pone en un tamaño que en mi opinión es bastante pequeño, yo creo que es incluso demasiado pequeño, porque al final tenemos que tener en cuenta que la pantalla de un Apple Watch no es excesivamente grande, por lo que si condensamos mucha información será incómodo de poder consultarla cuando corremos. La opción más grande de todas es una opción que nos permite ver la información de forma muy muy cómoda, muy muy fácil, pero aún así creo que la mejor opción de todas es la opción intermedia, ya que creo que es la más compensada de todas, porque está muy bien de tamaño, es muy fácil de consultar mientras corremos y además nos da muchísima información que podemos consultar rápidamente mientras entrenamos. Una vez escogido cómo queremos disponer de la información y de qué tamaño queremos que sea, solamente nos queda configurar los elementos que aparecen en esa pantalla. Si queremos configurar un elemento que aparece en la pantalla, solo tenemos que pinchar en él y como veis se selecciona. Entonces, una vez hemos seleccionado la celda, iremos al menú de abajo y aplicando los filtros podemos escoger el valor que queremos mostrar. Por ejemplo, ahora mismo está puesto el ritmo instantáneo y digamos que yo no quiero mostrar el ritmo instantáneo, entonces para eso solo tengo que elegir la opción de Pace y una vez escogido Pace puedo acceder al segundo filtro. En este segundo centro, como yo quiero que aparezca el ritmo, vuelvo a escoger Pace. Si quisiera que apareciera la velocidad, escoger Speed, o si tengo un objetivo de velocidad que quiero completar en una serie, podría poner Target Pace, que sería el objetivo de velocidad al que quiero rodar. Como a mí me va a interesar saber el ritmo máximo de esa serie que he hecho, entonces lo que voy a hacer es marcar también el filtro de Intervals. Y aquí ya me muestran las cuatro opciones que tengo para esos filtros que yo he escogido. Como quiero saber la velocidad máxima del intervalo, escojo la de Pace Interval Max y ya estaría. Ya tendría configurada esa celda. Ahora tendría que repetir eso en todas las celdas de la pantalla y listo. Algo que ya me habéis preguntado a bastante gente en los comentarios de los vídeos que tengo sobre Apple Watch es si se puede crear un botón para crear labs personalizadas cuando entrenamos. Y la verdad es que sí. Si queremos crear uno, tenéis que conseguir configurar el botón que veis ahora mismo marcado en pantalla, que pone New Interval. Esta es una opción que se configura muy fácil. Para ello tenéis que ir al segundo filtro, no al de categorías, sino al de filters, y ahí tenéis la opción de Botons. Pincháis ahí y aquí tenéis todos los botones que podéis crear dentro de un entrenamiento. Si os fijáis, hay uno de ellos que pone New Interval Button, que es el que nos permite crear series o intervalos de forma manual. Como veis, personalizar las pantallas de entrenamiento de nuestro Apple Watch es muy muy sencillo gracias a esta aplicación de Workout 2. Y ahora lo que os va a enseñar es cómo hacer una copia de seguridad de estas pantallas que hemos creado y que nos ha llevado nuestro tiempo para que las podamos llevar a otro reloj o por si por lo que fuera hemos tenido que necesitar Workout 2 y queramos recuperarlas. Y no solo eso, sino que también os voy a explicar cómo las podéis cargar. Y para ello os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción mis pantallas personalizadas para que todos aquellos que las queréis utilizar las podáis descargar y utilizar en vuestros relojes y en vuestros entrenamientos. Ahora bien, si queréis realizar una copia de seguridad de las pantallas que vosotros habéis configurado a gusto a gusto o queréis utilizar las pantallas que os voy a dejar yo en la caja de descripción solo te escribirá Settings y aquí dentro de Settings elegimos File Management. Si os fijáis dentro de este apartado tenemos una parte que se llama Screen Configuration Files. Aquí tenemos una serie de opciones que nos permiten o bien exportar las pantallas por si queremos hacer una copia de seguridad. Para ello elegiríamos la opción de Export Screen Configuration y en caso de que queráis importar una copia de seguridad que vosotros habéis hecho o utilizar las que yo os dejo tendríamos que darle a Import Screen Configuration. Por último comentaros que es muy recomendable que hagamos los siguientes siempre que personalizamos nuestras pantallas en Workout Dores. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación en el reloj y una vez lo abramos deberíamos de pinchar en Change Screens or Profiles to Watch. De esta forma garantizamos que sí o sí el reloj lo descargue de forma correcta para nuestro próximo entrenamiento. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que el vídeo os sea de utilidad y os iba para disfrutar muchísimo más de vuestro Apple Watch. Si es así, no dudéis en suscribiros haciendo click en el botón que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón y nos vemos en próximos vídeos. ¡Au!